Música Para abajo, para abajo, ponerle emoción, para abajo De pastita, para abajo, ponerle emoción Uy, uy, uy Que barbaridad Que rico Uy Quitando al público Vos sos la única, vos sos la única Vos sos la única, mami Que no se te olvide esa lenguita, siempre Tienes que ir a la para Sacala, sacala Sacala esa lenguita Esa lengua, yo no Esa lengua, yo no Esa lengua, sacala, sacala Uy Que rica Uy Esa que tiene su paleta Esa que quiere el choco Que hacía la esa lengua No Canalla No 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 Por No No La computadora Ahora vamos a caer calladas 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 La computadora 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 La computadora